Es lamentable saber, pero es más difícil creer Que muchos hombres han dejado su tierra para nunca volver Lo digo por aquellos que han muerto en el desierto O en el vagón de un tren Se olvidaron de lo sentimental Se olvidaron de la humanidad Se olvidaron de que iban a sufrir Solo querían sus sueños realizar Y son muchos los que van por el mundo Emprendiendo sus viajes con muy poco equipaje Pues no saben si volverán Dejando en la soledad su familia y su hogar Se me parte el corazón Cuando veo llorar a mi gente Porque llevan en su mente presente Los recuerdos de aquel que se fue para siempre Y que nunca volverá Porque no pudo llegar Hasta el final y sus ojos cerrados están Se olvidaron de lo sentimental Se olvidaron de la humanidad Se olvidaron de que iban a sufrir Solo querían sus sueños realizar Y son muchos los que van por el mundo Emprendiendo sus viajes con muy poco equipaje Pues no saben si volverán Dejando en la soledad su familia y su hogar Dicen que se ocupa valor Otros dicen que lo hacen por amor Porque tienen que enfrentar Un camino de llanto y dolor Lo digo por aquellos que Matan y maltratan Al emigrante que quiere llegar Se olvidaron de lo sentimental Se olvidaron de la humanidad Se olvidaron de que iban a sufrir Solo querían sus sueños realizar Y son muchos los que van por el mundo Emprendiendo sus viajes Con muy poco equipaje Pues no saben si volverán Dejando en la soledad Su familia y su hogar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.